Bienvenidos al módulo 1, el texto lingüístico y su clasificación. En este módulo vamos a conocer, en texto lingüístico, cuáles son sus características, temas y subtemas, cada uno de ellos con sus respectivas peculiaridades, las ideas principales y las ideas secundarias, ¿cómo podemos identificarlas? Abordaremos también el texto y su tipología, la macroestructura y la superestructura, los diferentes tipos de textos como narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo, cada uno de ellos con sus características específicas. Trataremos además el párrafo, sus características, clasificación de párrafos, las propiedades como por ejemplo la coherencia y la cohesión, párrafos de introducción como desarrollo y conclusión, además párrafos según la estructura que pueden ser analizante, sintetizante, encuadrado y paralelo. Finalmente conoceremos los recursos que necesitamos para redactar, los conectores lógicos y su importancia, las referencias como la anáfora, la catáfora y la elipsis. Finalmente, algo muy importante, los signos de puntuación como la coma, punto y coma y los dos puntos. Todos estos son los puntos que vamos a trabajar en este módulo. ¡Bienvenidos! ¡Gracias!